Música Mira mami, esto es una parte de la instalación Espérate, espérate, espérate Vamos, vamos, vamos a ver Ven Eso es como un casino Espérate, espérate, que no se está escuchando Ponte aquí, ven Ven Habla, habla, háblame tú ahí Dale mami, yo te voy a decir a ver Entre todas las mujeres, yo nunca había visto Una chamatita como tan linda como tú así ¿Cómo usted te llama, mi hijita? ¿Se habla con el final? Ya lo, brazo, tú se habla linda y se así de esto En verdad, a mí me gusta como tú hablas, esto es loco Espérate, espérate Tejame decirte, las mujeres no se asustan Cuando tú les quieres hablar con ese portavoz Yo te siento orgulloso porque si te hablas, yo nunca hubiera hablado con un loco Como este chamatito así como hablas, y de esto se fusta Eh, pues tú tienes un todolo con el lado tuyo Llévate de mí, te hará caquico Pa' todos los lados conmigo, burina Llévate de mí, ustedes tienen que bajar aquí Ustedes si no bajan, porque aquellos tigres son míos de verdad No, brácol, da la luz, da la luz, brácol ¿Qué es lo que dicen esa gente? No, tú sabes, esa gente están... Tú no estás claro, tú estás viendo Chucky, bobiaos de todos lados hay que estar A todos los decibeles, no gusto Fue un dividido Por el macallao, mi loco, ¿por qué te gusta el macallao así? Tú le das a una gente fácil en el medio del cocote No, en verdad, aquí no, nosotros no nos gustamos Aquí no nos gustamos mucho los brazos, es del de raíz Allá, de San Blasso, de donde va Para que no quede dico con dudas y que... Una parte del... Del supermercado, negra Nosotros creemos en la recarnación, pero yo solo mostramos Que la saquearon, todas las cuestiones Tú le ha mostrado el lado izquierdo del cocote, con todo y la vaina había ahí a la gente Eh, ya mucho, voy a venderse bien Yo soy un carnívoro a nivel callado No soy así, que es muy, muy úfra esta chaparado Tú sabes una vaina bien Hace la vuelta, ¿cómo era? ¿Tú no hagas mucho detalle? No, aquí se ejecuta Por eso estoy ahí ahí Es un dicho con doble determinación y sentido Por eso le puse un signo de interrogación Para terminalizar el sistema Eh, pero él le metió un código que yo me quedé fundido Yo ni sé que lo que él está hablando Ok Ahora tengo gente preparados, eh hermanito Preparados, llévate de mi gente preparado Hablame esto, Labracos La reina de los códigos Háblame esto, Labracos Pundidigiti ¿Cómo que? ¿Cómo que pundidigiti? ¿Cómo así? El pundidigiti Pundío pero digital, ¿no entiendes? Los numeritos